No quiero hacer lío, para el número dos, a ver, que la uno. ¿Cuál de las canciones que no cantas en el noventas te hubiera gustado interpretar? Ah, ok. ¿Con cuál te quedaste con las ganas? Y me gusta, por ejemplo, me gustaría Azúcar Amargo es un gran tema. Ah, definitivamente. Estaría bueno cantarla, sí, sí, sí. A ver, pues no nos quedemos con las ganas, ¿cómo dice? Azúcar es azúcar amargo. Feliz pecado. Un córrele, sorpresa que... Número... La 3. ¿Cuál es tu canción favorita del repertorio musical de quien está a tu lado? ¡Ey! De debajo.